Jaja, igual que en los viejos tiempos Sullivan, dame a la niña Me quitaste lo que más amaba Ni siquiera sé quién eres Ahora no, chiquistriquis ¿La mayonesa es un instrumento? Bueno, sí Pero de hecho, no Un guacamolito Lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar Niño, ya vámonos, tu tía te está esperando No me quiero ir, señor Stark Por favor, no me quiero ir Bienvenidos, hermanos A la increíble fiesta de los memes Cielos, esto es genial, viejo Jamás pensé estar en un lugar tan divertido Mira Darwin, es Pedro el Mono Vamos a tomarnos unas fotos ¡Sí! Está bien, chicos, ustedes vayan a divertirse Mientras yo me quedaré con Boberto Y le presentaré a mis mejores memigos ¿Entendiste? ¿Memigos? Porque son memes y amigos Mis amigos, memes Memigos ¿Entendiste? Solamente no se metan en problemas Algunos memes pueden ser muy celosos Vente, Bobby Yo sé que te van a caer bien Ya, desconectenme, por favor Y entonces me dice Oblígame, perro Y yo que le digo ¿Quiere pelear? El vato Hola, chicos Mi nombre es Gumball y él es Darwin No se preocupen en presentarse Ya los conozco Tú eres el vato Y tú eres Pedro el Mono ¿Cómo lo supo? Ay, seguramente te busco en Facebook Eh, de hecho no Darwin y yo venimos de una realidad alterna Donde todos ustedes solamente son memes O sea, fotos chistosas Que la gente comparte en las redes sociales El vato Apenas son las 7 Y anda hasta las chanclas Vámonos, Pedro Que se me hace que estos vatos ya están bien borrachos Hasta luego, chicos Fue un gusto conocerlos Oye, Gumball Creo que no deberíamos decirles a todos Que venimos de otra dimensión ¿De qué hablas, viejo? Si Doctor Strange y Spencer ya saben Sí, pero Me refiero a que esto es una fiesta Y no creo que sea la mejor manera de presentarnos Bueno, viejo ¿Y qué quieres que haga? ¿Decir que también somos memes? Así que ¿Ustedes también son memes? Sí Somos lo más nuevo en tendencia No lo sé, Rick Parece falso Pues yo no te creo Ah, que sí es verdad A ver, enséñame la plantilla Oye, tranquilo, viejo Es una fiesta Venimos a bailar No a juzgar Sí, viejo No juzgue ¿Cuánto crees que nos paguen Por el pescado que habla? Pues a mí no me gusta ninguna mayonesa ¡Hey! Mis enemigos ¿Qué cuentan, hermanos? Les presento a mi amigo Roberto Viene de visita Y lo invité a la fiesta Para que los conozca Es bellísimo Oye, Spencer ¿Y de dónde viene este...? Este... Este pedazo de hojalata Eso no importa, amigos Lo que importa Es que hay que hacer lo que se ría de los memes Ah, no, hermanos Si vas a decir groserías Mejor ni hables Pues entonces me callo Hijo de... ¿Lenguaje? Oye ¿No se supone que ustedes dos debían ir a otra parte? Así es Dijimos que iríamos a entender referencias a otra parte Y... La fiesta es la otra parte Y además ¿Tú qué rayos estás haciendo aquí? ¿No se supone que llevarías a los niños con el rey? Pues... Sí, pero... Es que vimos la fiesta Y dijimos Pues bueno, vamos cinco minutos Y de paso platicamos con unos memes Es más Acabo de presentarle a Boberto a mis mejores memigos ¿Y? No, pues... Nada más eso, ¿verdad? ¿Tan siquiera han logrado algún avance? Sigo... Sin... Entender... ¡Ay, maldita sea! ¿Lenguaje? Ya te dije que solamente el rey puede ayudar a Boberto Así que dejen de perder el tiempo Y vayan al palacio Por cierto ¿Dónde están los otros dos perros? De hecho, creo que son un gato y un pescado Por favor, dime que no los dejaste solos Bueno, este... Es que yo... Están por allá ¡Gracias! 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 oye hermano creo que ya es hora de irnos bromeas viejo si la fiesta apenas está comenzando sí pero vamos debemos llegar con el rey oye viejo estamos en el mundo de los memes hay que disfrutarlo sí y además recuerda que boca dijo gósenlo y estos huercos de hoy no hacen caso con nada los chicos de ahora ya no se asustan con nada así déjenmelo a mí ya llegó el ayuwoki soy muy joven para morir ya está bueno tranquilos niños soy yo asustos que dan gusto sí sustos que dan gusto tú cállate a ti no te sale así señora a ver ya es hora de irnos pero pero nada ya visité 14 millones 605 mil futuros distintos para ver en cuántos ayudan a boberto y en cuántos ganamos en uno y solamente el rey puede ayudarnos ahí está bien mugroso boberto que no le entiendes a los memes oye de no ser por mí ni siquiera nos hubieran mandado a esta dimensión espera esta dimensión qué rayos está hablando eso quiere decir que ustedes no son memes jaja bueno técnicamente a no fuimos timados esos bastardos me mintieron robaré los necesarios para salvar esta compañía oh lo siento pensé que estábamos gritando nuestros memes el vato pues yo digo que les demos una lección oigan no 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 pueden entrar a nuestro mundo así nomás como si fueran mayonesa macormick oigan hoy esto se va a poner frío saquen a los intrusos de aquí a ver ya vamos a calmarlo gracias nuestros amigos de otra realidad han venido aquí por una misión muy especial deben ayudar a su amigo robot a que entienda los memes y los disfruta como se debe ahora mismo iremos con el rey que es el único que puede ayudarlo al menos trátenlos bien como invitados que dicen yo digo que les corten la cabeza no se suponía que esto era una fiesta usted siéntese señora vamos a acabar con esto de una vez por todas sobre mi cadáver si así lo quiere el trasero de américa guerra de memes no te vayas mi bombón lo voy a rebajar con el jabón no te vayas mi bombón lo voy a rebajar con el jabón no entendí esa referencia no se tu mayonesa capitán ay no no en serio esto se va a descontrolar más bien esto ya se salió de control hora de irnos está la ¿Qué ves que terminó en pelea? La decepción, la traición, hermano. Si alguien traicionó aquí, fuiste tú. No me queda otra opción más que eliminarte y escoger otro guía. ¿Eliminarlo? ¡No! ¡Alto! No puedes hacer eso. Sí, no queremos otro guía. Fue nuestra culpa haber entrado a esa fiesta. Desobedecimos a Spencer. Pero ya no lo vamos a volver a hacer. Sí, si no es Spencer, no le vamos a hacer caso a nadie. Cielos, nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Bueno, está bien. Pero un desvío más. Una tontería más que hagan. Y me aseguraré de que jamás vuelvas a ser guía ni siquiera de un museo. ¡Señor, sí, señor! Bueno, debo volver por el trasero de América. Y recuerden... Directo al palacio. Bueno, amigos, ya escucharon al Doc. Directo al palacio. Entendido, señor Spencer. Y... ¿Por dónde nos vamos? Nos vamos por... Ah, caray. No sabes dónde estamos, ¿verdad? No, no, claro que sé dónde estamos. ¿Estamos aquí? Lo que no sé es cómo llegar de aquí al palacio. Uy, menos mal. Pero no se preocupen. Ahorita pongo el Spotify y llegamos. ¿No querrás decir el Waze? Sí, sí, ándale, eso. Oigan, sé que puede sonar medio extraña esta pregunta, pero... ¿Alguien de casualidad se sabe mi contraseña de la Play Store? ¿Olvidaste tu contraseña? Intenta. Soy un baboso... Buen intento, Bobby, pero esa es la del Facebook. No hay problema. ¿Quién necesita Waze? Mejor preguntemos y ya. ¡Magnífica idea! ¡Vamos! Esta historia continuará. ¡Magnífica idea! ¡Magnífica idea! ¡Gracias!